Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. Ya cuando Nabucodonosor estaba a la puerta. Y lo impresionante de todo es que ellos atiendan como es. Ellos decían, Dios hizo un milagro increíble, Dios ya hizo tantas cosas espectaculares. Somos el pueblo escogido de Dios. Dios jamás nos va a abandonar, no, nunca. Sí o sí, todo lo que están diciendo estos profetas de verdad, que somos el pueblo de Dios escogido. Empezaban a animarlas ellos. Pero Jeremías era uno de los únicos que se levantaba y le decían, no, ya no hay caso. Su corrupción ha sido demasiado grande. Ustedes van a ser abandonados por Dios. Y el rey Nabucodonosor, en vez de que Dios ponga su espada contra él, él va a poner la espada contra ustedes. Tremendo de gente linda. Sinceramente les digo, y hoy en día nosotros estamos viviendo también así. No voy a decir a nivel iglesia mundial, porque en la iglesia vos ves, se predica el Cristo. Pero muchas veces en la iglesia es puro prosperidad, puro éxito. Entonces, no, Dios está contigo. No, Dios esto, Dios aquello. Y nunca organizamos nuestra vida, no confrontamos nuestras debilidades o lo que hacemos mal. ¿Verdad? Con eso nos quiere decir que Dios no es un Dios que quiere que salgamos adelante en todo. ¿Verdad? Pero él dice que quiere que prospere nuestra alma sobre todas las cosas. Y bueno, aprendemos con esto muchísimas cosas del carácter de Dios, de la bondad de Dios. Y por lo más increíble de todo, en estos profetas, yo lo que más vi es la buena noticia. Es la buena nueva del Evangelio. Cómo Dios iba prometiendo que él iba a salvar a su pueblo. Que en una de esas, él iba a levantar un rey. Y que no era para siempre que él iba a estar alejado de su pueblo. Sino que él iba a hacer el llamado. Y que iba a traer buenas noticias. Que iba a levantar un rey. Que iba a hacer que la justicia sea perdurable. No. Impresionante, hermanos. Todo lo que vamos a aprender hoy. Y yo quiero estar atento a todo lo que los hermanos hoy nos van a hablar con relación a esos libros. Le tenemos primero el libro de Isaías. A ver, ¿quién de los hermanos es el encargado? Varón, Emma. Qué privilegio, Varón, qué voz. ¿Vos no agarraste los tres libros, Varón? Gracias, tenemos un aplauso al hermano. Estemos atentos, ¿sí? Vamos a aprender la Biblia. Hay gente literalmente que, desde que se convirtió, no leyó la Biblia de tapa a tapa. Y como iglesia, tenemos la obligación nosotros de exponer la Biblia. Y eso es lo que estamos haciendo con este tema de Biblia 365. Así que, te pido que estés atento y aprendas la palabra de Dios. Emma, con toda libertad. Gracias, Pastor. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estás? Bendiciones. Antes que nada de empezar este libro asombroso que Isaías, quisiera animarle a ustedes. Que si no están leyendo todavía todo, hasta dónde estamos ahora. O sea, si mal no me equivoco, ¿dónde estamos? Porque yo estoy ahora... Ezequiel. Ok. Yo estoy en Daniel ahora, por eso no. Y animarle a que puedan leer, ¿verdad? No se trata de que lleguen a tiempo, sino que conozcan al Señor por medio de esto, ¿verdad? De que el Señor realmente, de Génesis hasta Apocalipsis, ha hecho algo asombroso. De su libro habla de la redención que nos ha dado a un remanente escogido, ¿verdad? Y cómo el Señor se glorificó en hacer las cosas que hizo por medio de Cristo en la cruz. Y de su salvación vicaria de Cristo, que es impresionante, ¿verdad? Bueno, a mí me toca el libro de Isaías. Es el libro que me gusta, que me encanta. Es un libro largo, 66 capítulos. Isaías es un libro asombroso. No hay otro libro en el Antiguo y Nuevo Testamento que hable totalmente de la teología bíblica como lo habla Isaías. La teología bíblica es de qué habla de la Biblia sobre el Señor, qué habla la Biblia sobre la santidad, qué habla la Biblia sobre el pecado, qué habla la Biblia sobre la salvación, quién será o quién hará la salvación. Y solamente Isaías tiene completamente eso que lo encontramos, ¿verdad? El autor, el libro mismo se presenta como que él, Isaías, escribió en el tiempo de cinco reyes. Empezamos a ver que él empezó su llamado a la muerte del rey Usías. Cuando vemos en el capítulo 6, cuando él tiene un encuentro con el Señor, él está parado en el trono y ve al Señor con su esplendor y el Señor se presenta y él ve su inmundicia, que él dice que soy hombre del labio inmundo, habitando en pueblo del labio inmundo. Y el Señor mismo le santifica y empieza su llamado al decirle al Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién hablará por mí? Isaías se presenta y dice envíame a mí. Y ahí empieza el llamado de Isaías, ¿verdad? Hay una discusión que dice quién escribió Isaías, ya que vemos del 1 al 39, supuestamente hay diferencias del 40 al 66. Pero no es tanto así, se divide porque el oráculo en este caso empieza del juicio de Isaías 1 al 39, y luego el oráculo de salvación que habla del 40 al 66. En el Nuevo Testamento vemos que se reafirma que Isaías es el mismo autor. Vemos que el Nuevo Testamento cita siete veces el libro de Isaías 1 al 39 y cinco veces el libro de Isaías del 40 al 66. Jesús mismo le cita cuando él se presenta como el Señor en Juan 12, 38 al 41. Estuvo Isaías en cinco reyes, era un consejero de reyes de Isaías, es como un ministro hoy en día en nuestra era contemporánea, ¿verdad? Un poco de una tradición judía que es un libro apócrifo, que es la Asunción de Isaías, habla que Isaías fue muerto en el reinado del rey Manasés. Él murió aserrado, puesto de al revés y portado a la mitad. En Hebreo 1, 11 al 37, habla de que los héroes de la fe, cómo murieron, y hay una parte que dice que uno fue aserrado, ¿verdad? Tal vez eso habla de la muerte de Isaías. Para entender un poco el libro tan largo que es Isaías, hay que tener un trasfondo histórico. ¿Para qué? ¿A quién fue dirigido la carta? ¿Por qué? ¿Por qué necesitó Isaías escribir eso? Y vemos que escribe a cinco reyes. En este caso, habla primeramente en el tiempo de Hucías. ¿Qué había en el tiempo de Hucías? Y vemos en el capítulo 2 que en el tiempo de Hucías había mucha prosperidad, muchas riquezas, y ellos confiaban en sus riquezas. Era un pueblo que tenía mucho oro, y pensaban que por eso ellos iban a permanecer y no confiar en el Señor. Habla también Isaías que las mujeres de esa época se jactaban de su riqueza. Ostentaban cosas de oro, cadena de oro, brazalete, aros, y oprimían, en este caso sus esposos oprimían a los pobres, y se jactaban de su riqueza. En el tiempo de Jotán, el segundo rey, la prosperidad de Israel creció, creció más y la gente se corrompía en los actos religiosos que hacía. Y en el segundo rey, que es Acas, fue un rey muy malvado, que tuvo una corrupción social y religiosa. También mandó a su hijo por el fuego en un sacrificio, y no conocían al Señor. Acas fue un rey que el Señor mismo le dio una prueba, o sea, en este caso le dio para que eligiera una prueba, que el Señor mismo se presentara ante él, y Acas rechazó. Y luego Isaías habla del hijo que nacería de una virgen, lo vemos en el 7, en el capítulo 7 de Isaías, que el Señor mismo vendrá, el hijo nacido en una virgen que se llamará Emanuel, y Acas rechazó al Señor y creyó en sus asociaciones políticas, en los cultos de ídolos. Después tenemos el cuarto reinado que es de Ezequías. En ese tiempo estaba el rey Asirio, que se llamaba Senaquerín, que quería conquistar la región de Jerusalén. En el trasfondo histórico vemos que ya la parte de Judá estaba todo ya sitiada por el rey Sedáquerín, solamente faltaba Jerusalén. Y Ezequías fue tentado para creer en la nación de Egipto. Y luego él cree en el Señor, envía, llora en el templo, lee sus cartas en frente del Señor, y le pide clemencia para que lo salve. Vemos en un relato narrativo muy asombroso que el Señor lo salva, manda a un ángel y mata a 180.000 del ejército de Asiria, y el rey Senaquerín vuelve a su tierra y sus hijos le matan. Ezequías sí confió en el Señor. Después de David debe ser uno de los reyes que ha confiado en el Señor y que ha puesto su confianza en el Señor. Luego vemos el último rey, en el tiempo de Isaías, que fue Manasés. Fue un rey muy malo, malvado, que oprimió al pueblo de Judá, que adoró a otros dioses, que se sujetó al rey Asirio. En este caso era Esar Adón. Ellos pagaban tributo, se sujetó al pueblo Asirio para que ellos pudieran protegerle de los ejércitos. En este caso se levantaba un ejército de Babilonia. Y en ese tiempo también hubo muchas dudas del pueblo de Israel, de ¿será que el Señor nos ama? ¿Será que el Señor es poderoso? ¿Será que el Señor puede con los otros ídolos o no? Dudaban del amor y de la promesa del Señor. ¿Será que el pacto todavía continúa con nosotros? ¿Nosotros somos el pueblo elegido y el Señor nos ha rechazado? ¿Qué pasa? ¿Por qué las otras naciones crecen y nosotros no? ¿Por qué somos oprimidos? Isaías presenta una visión gloriosa de Dios para animar a su lector a seguir confiando en Dios y su poder y en el propósito que él tiene. En Romanos vemos que Pablo dice que Dios nos ha rechazado a su pueblo, que él continúa firme a su pacto. Y Isaías insiste, insta al pueblo, en este caso a los reyes que él escribió, que confíen en el Señor, que él es digno de ser de confianza, que él no rechazó a su pueblo, sino que vemos en el relato que él eligió a esos pueblos para traer juicio a Israel para que su corazón volvieran a ellos. Así que Isaías también habla del futuro lejano, que el Mesías, o sea, en este caso el siervo sufriente, traería la salvación al pueblo. El propósito del libro de Isaías es de confiar en el Señor. Yahweh es digno de confianza. Es que nosotros confiemos en el Señor, no en el ejército, no en las potencias, no en nuestras riquezas, sino que de Jehová viene nuestra salvación. Jehová es digno de ser, digno de nuestra confianza. Eso fue claramente relevante para los reyes a quienes él aconsejó. Vemos que aconsejó desde Usías, que fue un buen rey, Jotam fue un buen rey, Acas fue un mal rey, Ezequías fue un buen rey, y Manasé fue un mal rey. Acas no confió en el Señor, él depositó sus fuerzas, en sus riquezas, o en los ejércitos extranjeros, pero Ezequías sí confió en el Señor, él fue leal al Señor y el Señor lo salvó de una forma asombrosa. Y también el libro mira más allá, cuando el siervo sufriente traerá la salvación al pueblo, de todos los confines en la tierra, que realmente el siervo sufriente traerá esa verdadera liberación para el pueblo. Yo elegí tres, o sea, elegí cinco temas principales en Isaías, y lo titulé, el primero Dios incomparable, el Santo de Israel, muchas veces menciona a Isaías, el Santo de Israel, si mal no recuerdo, él cita 29 veces a Dios como el Santo de Israel, el Santo de Israel como único, como incomparable, como nada igual, solo es realmente, él es trascendente, distinto a todos los demás. Después habla de que Yahweh no es que sea mayor que los ídolos, sino que él es incomparable, no hay otro, no hay otro ídolo, no hay otras fuerzas, solo él es, no hay otro ser como Yahweh, o como el Dios, o como Jehová, como lo conocemos. Después el segundo título que elegí fue Dios salvador y redentor, la salvación será un cambio de corazón, el perdón de pecados, claramente se ve desde el comienzo de Isaías, cuando empieza la, cuando él cita la depravación total del pueblo, cuando vemos que es desde su cabeza hasta las plantas de los pies, están todos enfermos, vemos también cuando dice que el bueno conoce a su dueño, pero Israel nunca me ha conocido, pero también él trae la salvación en el versículo 18, cuando dice, vengan a cuentas conmigo, si sus pecados sean como rojos, como la grana de la arena, yo lo haré blanco, yo traeré salvación a ustedes, solamente él es el que puede dar salvación a nosotros, por medio del juicio, él trae salvación, purificación de los pecados, el juicio purifica con el fin de salvar a un remanente, Isaías también cita mucho al remanente escogido, y ese es uno de los temas relevantes que aparece en Isaías, y el tercer punto es remanente, resuelve la tensión creada entre la salvación y el juicio, ¿cómo es que el Señor puede salvar? Nadie es digno de ser salvado, ¿cómo un Dios santo puede salvarnos a nosotros? Y ese remanente es, es la, la, ¿cómo decirle? Es el equilibrio entre el juicio de Dios y la salvación, que él trae salvación a su remanente escogido, y también se distingue entre el pueblo verdadero de Dios y el pueblo falso, el juicio trae esa separación, nadie quiere sufrir con una convicción errada, todos se separan cuando vienen las tribulaciones, las angustias, Pablo mismo lo declara eso, y eso hace que el remanente realmente sobresalga, y el último, o sea, el penúltimo punto, habla sobre el siervo sufriente, que es una de las partes que Isaías ve en el futuro lejano, y ve a un siervo que aparecerá, que será Dios poderoso, que traerá salvación a su pueblo, que sufrirá los pecados de los otros, que cargará con la enfermedad, en este caso el pecado del pueblo, el Mesías es el siervo verdadero, y sin pecado, él sí podrá sufrir de manera vicaria y espiar los pecados de los otros, él es el que traerá consigo la salvación, y tomará de nosotros nuestra enfermedad, de nuestro pecado, y llevará consigo a la cruz como vemos más adelante en los evangelios, y el último punto que, que, que ahora, hace poco, estaba viendo, era, que habla el Señor, en Isaías, del Espíritu del Señor, Isaías, tiene más que decir, del Espíritu del Señor, que los otros, los otros libros del Antiguo Testamento, el Espíritu dará sabiduría, y guiará al Mesías, como, como vemos en el capítulo 11, 2, que el Espíritu mismo, se posará sobre el siervo sufriente, dará sabiduría, y también será, el Espíritu del Señor, se derramará sobre el remanente escogido, lo cual traerá paz, y seguridad para siempre, y la bendición que traerá, el Espíritu del Señor, sobre el remanente escogido, como, como dice, el Señor mismo, cuando, cita, Juan, que el Espíritu del Señor, vendrá, y traerá a nosotros, todo lo que Jesucristo dijo, y nos hará hacer eso también, ¿verdad?, aparte de traernos convicción de pecado, justicia y juicio, Isaías es una riqueza teológica, impresionante, es simple y majestuoso, habla de, de la bendición, de la gracia, del juicio del Señor, en el Antiguo Testamento, Isaías trata de la, de la santidad, aterradora del Señor, cuando vemos, cuando se presenta el Señor ante Isaías, Isaías y él tiembla, y ve realmente su condición de, de, de pecador, y el Señor lo restaura, ¿verdad?, pero también vimos en Isaías, eh, su gracia del Señor, a partir del 40, dice, consolados pueblo mío, consolados, ¿por qué?, y, eh, sigue detallando, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo estoy contigo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, yo soy el Señor, y habla mucho de la confianza, que uno debe tener con el Señor, Isaías también encontramos, eh, porciones para evangelizar, eh, cuando hablan en 55, que dice, ¿por qué compráis agua que no sacia, pan que no alimenta?, eh, vengan a mí, yo les daré todo gratis, en ese caso, que, que la salvación es gratis, que, que la salvación está a disposición de todo, por la, por la gracia de Cristo, que nada, nosotros tenemos que hacer nada, es por obra, eh, después, cuando dice, apartase del liñico de su camino, y vuelva hacia el Señor, eh, después habla de una manera gloriosa del Señor, a partir del 40, que uno realmente, si quiere conocer al Señor, si quiere saber, ¿quién es Dios?, ¿qué hace Dios?, eh, puede empezar del 40, Isaías del 40 al 48, y, y marcar lo que dice, Dios es tal cosa, Dios hace esto, Dios te pide esto, Dios dice, no temas, ¿por qué?, porque yo soy el Señor, y es una forma gloriosa, de, de Isaías como presenta al Señor, el soberano, el santo de Israel, de una forma gloriosa también a Cristo, el siervo sufriente, el que llevará nuestras iniquidades, el que, el que, por nosotros, por sus llagas, nosotros somos curados, sanados, es impresionante como presenta, dos, eh, 700 años antes a Cristo, de una forma gloriosa, John MacArthur lo cita, el quinto del Evangelio, podemos conocer a Cristo, solamente en Isaías 53, y comprender, todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor hace, como trae juicio, para purificación nuestra, y como, como otra vez, el Señor nos salva, es algo impresionante, que el Señor hace, y es un libro, demasiado bueno, es asombroso, como el Señor, realmente, eh, nos ama, y nos salvó, nos eligió, y, sigue, haciendo la buena obra, a nosotros, ¿verdad?, y Isaías lo presenta, y dice, confía en el Señor, en reyes, confía en el Señor, Él hará, no, 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 y líen con los otros, no, confía en mí, vengan a mí, no, no teman, yo estoy con ustedes, yo soy el único Dios, no hay dioses, y Isaías presenta, la, la ironía de los dioses, ustedes, toman un árbol, tallan, eh, hacen comida de la leña, y otros preparan dioses, ¿qué es eso ahora?, el Dios es único, es incomparable, Él es el que traerá salvación, y vemos a Cristo en Isaías, y la gracia del Señor, que nos, que nos llama, que nos, eh, fortalece, y sobre todo, de una redención, que traerá por medio de Cristo, que Isaías lo, lo detalla también, ¿verdad?, y eso es lo que yo quería compartirle con ustedes, hermanos. Gracias, Dema, excelente. Bueno, amigos, hermanos, como saben, siempre tenemos los sorteos de Biblia 365, vamos a tener cuatro sorteos, ahora mismo en el grupo de Biblia, que me imagino que están todos, ¿verdad?, se va a estar liberando el link del form, para que puedan anotarse, entonces después, en la siguiente, después de la siguiente charla, ya vamos a estar haciendo algunos sorteos, cuatro, tres para el público, y uno para los capos que van a estar presentando hoy, ¿verdad? y ya hemos pasado la mitad del Antiguo Testamento, así que, como dijo Emma, vamos chicos, vamos a ponernos las pilas, porque capaz podemos escoger qué profesión, qué club, cada uno va a tener su forma de escoger la cosa, pero hay algo que es innegociable y todo tenemos que saber, que es leer la palabra de Dios, en eso todos tenemos que estar igual, ¿están de acuerdo conmigo, amén? así que gente, si está un poco retrasado, no importa, porque la lectura de la palabra de Dios, es demasiado fundamental, para tu vida, tan fundamental, que es de vida o muerte, así de simple, bueno, el siguiente libro que tenemos, es Jeremías, si no me equivoco, es el gran Manu La Torre, ¿verdad? adelante papá, recibí un aplauso, hola, buenas noches hermanos, bueno, un gusto estar acá, espero que sirva lo que voy a compartir, yo elegí el libro de Jeremías, porque, hace un tiempo leí un libro, que se llama Correr con los Caballos, y se llama así, porque hay un pasaje de Jeremías, donde Dios le dice a Jeremías, que él todavía no había corrido con los caballos, ¿verdad? en el sentido, le dice, Jeremías, si te cansaste con la gente de a pie, ¿cómo vas a correr con los caballos, en la espesura del Jordán? ¿y qué es lo que Dios le estaba diciendo? Jeremías, te vienen pruebas, ¿verdad? tu vida no va a ser fácil, y la Biblia no relata una respuesta de parte de Jeremías, no le dice, sí señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero nos da la vida de Jeremías, y la vida de Jeremías fue su respuesta, así también nuestra vida es nuestra respuesta, ¿verdad? nuestra vida es nuestra respuesta, y para empezar a ponernos en contexto, autor y fecha, ¿verdad? el libro mismo deriva su nombre del autor, que es Jeremías, las palabras de Jeremías, hijo de Ilcías, Jeremías era, tanto profeta como sacerdote, y era de una, de un pueblo que se llamaba Anatot, Jeremías es también conocido como el profeta Llorón, o el profeta que lloraba, porque aparte de que, evidentemente, era una persona sensible, vivía dificultades muy grandes, ¿verdad? porque su mensaje no era agradable al pueblo, y él era, como dijo el pastor Fede, había un montón de profetas que decían, todo está bien, no hay problema, sigamos nomás como estamos haciendo las cosas, y venía Jeremías y le decía, no, si seguimos así, va a venir el juicio de parte del Señor, y algo que es impresionante, que podemos ver en todo el Antiguo Testamento, y que se ve mucho en estos profetas, tanto Isaías como Jeremías, es la gracia del Señor, ¿verdad? muchas veces se dice, hay un Dios del Antiguo Testamento, que es castigador, y que manda guerras, etcétera, pero si nosotros nos ponemos a ver, realmente el Señor, le advierte a su pueblo, miles de veces, ¿verdad? y Jeremías usa la expresión, desde temprano y sin cesar, te envío mis profetas, y te estoy amonestando, ¿verdad? y si nos acordamos, Jesús en un momento, llora por Jerusalén, de tantos profetas, y tantas veces, que le quiso traer a su pueblo, hacia él, y el pueblo era rebelde, y así como contaba Emma, hubo dioses, hubo dioses, hubo reyes, que eran diadosos, que tenían temor del Señor, y otros que no, ¿verdad? y nosotros podemos ver, que eso empezó en realidad, con Salomón ya, porque Salomón ya se desvió, y construyó templos, para los ídolos, y si vemos acá, tengo una línea de tiempo, el hijo de Salomón, fue Roboam, él empezó a reinar, en el 931 a.C., y el, la caída de Judá, se da en el 586 a.C., más de 300 años, que el Señor le está advirtiendo, a su pueblo que se arrepienta, y que vuelva, a los caminos del Señor, y todo ese tiempo, el Señor le toleró, a su pueblo, que como dice Jeremías, adultere con otros dioses, ¿verdad? Si recordamos, la forma que tenían los judíos, de recordar quién era Dios, era, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás otro Dios, delante de mí, y ellos, a pesar de eso, y a pesar de que sabían, que habían sido esclavos, habían sido sacados de Egipto, por Jehová, ellos se iban detrás, de cualquier otro Dios, y, algo que era terrible, de esa idolatría, eran las prácticas, que tenían, las naciones paganas, ¿verdad? Por ejemplo, Emma habló de Manasés, que fue, la Biblia le pone, como el peor rey de Judá, ¿verdad? El que más le desvió al pueblo, Manasés le sacrificó, a su propio hijo, para agradarle a un Dios pagano, ¿verdad? Y dice Jeremías, cosas que yo no les pedí, y nunca subieron a mi mente, ustedes están haciendo. Entonces Jeremías, era el profeta mala onda, ¿verdad? Porque dice, ustedes tienen profetas que le dicen, paz, paz, y no hay paz, no había paz con el Señor, porque ellos vivían, ese estilo de vida, y esa era su sociedad, ¿verdad? Dicen una parte Jeremías, que ni siquiera podían confiar, no confían ni en tu compañera, dice, ¿verdad? Más o menos, ni de tu esposa no puede fiarte, ese nivel de sociedad tenían ellos, ¿verdad? Era una degradación moral y de toda la sociedad generalizada y profunda, ¿verdad? Jeremías pasó muchísimas pruebas, él fue amenazado, colocado en un cepo, forzado a huir, públicamente humillado por un falso profeta, azotado y arrojado en una cisterna. Él predicó este mensaje de arrepentimiento e inminente de juicio de Dios por 40 años, ¿verdad? 40 años él estuvo predicando este mensaje que no era agradable a la gente, ¿verdad? 40 años en que el pueblo no se arrepintió de sus malos caminos, y lo que fue, lo que es, no quiero decir increíble, ¿verdad? Pero impresionante, es que él va profetizando cosas que van a pasar, ¿verdad? Por ejemplo, el profetiza, él se hace un, el yugo, se hace un yugo, y viene un falso profeta y rompe el yugo, ¿verdad? Y le dice que no, que no iba a pasar lo que Jeremías estaba diciendo, que ellos iban a ser libres, Jeremías le dice, rompiste este yugo de madera, ahora va a ser uno de hierro, ¿verdad? Y porque le profetizaste mentira a esta gente diciendo que va a haber paz, vas a morir antes de que termine el año. Y el profeta Ananías muere, muere. Y la gente ve que lo que Jeremías profetizó se cumple. Y aún así no le hacen caso. Y aún así no se arrepienten. Y Jeremías va profetizando, va profetizando al pueblo que estaba en esta decadencia moral. Pero cuando empezamos, cuando empezamos a ver el libro, vemos que el Señor en realidad le está llamando a que se arrepienta porque todavía había tiempo, ¿verdad? Le dice, le dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos, circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Por qué dice circuncidados a Jehová? Porque los judíos tenían, la señal del pacto era la circuncisión, ¿verdad? Pero Dios le está llamando a que circunciden su corazón, que su religión no sea vana, que no sea solamente externa. Como dijo el pastor Fede, una religión que cumple con los rituales, pero que no se vive en el corazón. Y antes de eso le dice el Señor, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Yo os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Yo os introduciré en Sion, yo os daré pastores según mi corazón. Que os apacienten conciencia y con inteligencia, que le lleven hacia el Señor. Bueno, entonces Jeremías comienza su ministerio y advierte de que se vuelvan al Señor, que se arrepientan. Y ahí el Señor les está diciendo, si se arrepienten, van a tener paz, van a estar bien conmigo. Y como estábamos diciendo, por 40 años, por lo menos por 40 años, Jeremías predicó arrepentimiento. Dice que la fecha de su ministerio cubrió por lo menos 40 años, algunos dicen 5 décadas. Va desde el año 13 del rey de Judá, Josías, del año 627 a.C. hasta más allá de la caída de Jerusalén, en manos de Babilonia, en el 586 a.C. Es posible que Jeremías haya estado vivo lo suficiente para escribir la escena de conclusión del libro. Sucedía alrededor del año 561 a.C., cuando al rey de Judá, Joaquín, se le permiten ciertas libertades en Babilonia. Si seguía vivo para ese tiempo, debe haber tenido entre 85 y 90 años de edad. Jeremías empieza a predicar en una época en la que el poder babilónico se estaba fortaleciendo. Los reyes que vivían en la época del libro de Isaías tenían la amenaza del imperio asirio, pero ya en la época de Jeremías, el imperio que se estaba fortaleciendo era Babilonia. Acá está hablando del rey Joaquín. Joaquín fue un rey que fue rey por tres meses nomás antes de ser deportado a Babilonia por Nabucodonosor. Y lo que pasa es que al final de su vida, cuando él ya es mayor, con el siguiente rey de Babilonia se le dan ciertas libertades. Y dicen los comentaristas que esto es como un rayo de esperanza también, porque Joaquín seguía siendo descendiente de David y del linaje de David tenía que venir el Salvador. Entonces, a pesar de todo, a pesar de que la nación había sido destruida, a pesar de que el templo había sido destruido, Dios seguía siendo fiel a sus pactos. Y ese es el contexto histórico también, lo que estamos hablando. La condición espiritual del pueblo se caracterizaba por una adoración abierta de ídolos. El rey Acaz había establecido el sacrificio de niños al dios Molok en el valle de Inom, en las afueras de Jerusalén. Y esta práctica, aunque fue combatida por Ezequías, fue luego reforzada por su hijo Manasés, lo cual perduró hasta el tiempo de Jeremías. Luego vino Josías, que fue un rey piadoso, pero sus reformas fueron más bien superficiales. El pueblo nunca dejó del todo esa práctica idolátrica. Jeremías, a diferencia de otros libros del Antiguo Testamento, es un libro que no está ordenado cronológicamente, o sea, totalmente cronológicamente, sino que es una recopilación. Y en el capítulo 36 se relata por qué Jeremías hizo esto, ¿por qué empezó a escribir el libro? Dice que el Señor mismo le dice, Aconteció en el cuarto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino a Jeremías esta palabra de parte del Señor, diciendo, Toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que empecé a hablarte, en los días de Josías hasta el día de hoy. Quizás la casa de Judá oiga de todo el mal que yo pienso hacerles y se vuelva cada uno de su mal camino para que yo perdone su maldad y su pecado. Y recordemos qué era la maldad y el pecado de este pueblo. No es que no se iban a la iglesia los fines de semana, sino que ellos practicaban la idolatría abiertamente en todas las formas que eran posibles. Incluyendo el sacrificio de niños. Jeremías, en particular, nos relata más de su propia vida que cualquier otro profeta y nos abre su corazón y muestra las temporadas de profundo rechazo y sufrimiento en su vida. Jeremías, en el capítulo 20, después de que da una profecía contra un sacerdote que la había azotado, Pasur contra Pasur, acá el título que le pone la Biblia luego es Lamento de Jeremías. Y dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Otra traducción dice, me persuadiste, me venciste. Y dice Jeremías, porque cuántas, y me venciste, cada día he sido escarnecidos, escarnecido, cada cual se burla de mí. Ahí nos está contando cómo era el día a día de Jeremías, ¿verdad? Porque Dios le mandaba, andá a decirle a la gente que va a venir a juicio, andá a decirle que se arrepienta. Y nadie le hacía caso y todavía no pasaba, ¿verdad? Entonces se burlaban de él. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarneo cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En cierta forma, yo creo que Jeremías refleja también cosas que nosotros podemos vivir hoy en día. Porque a quién le gusta el mensaje del Evangelio o a quién le gusta el mensaje de vivir una vida en santidad. Es difícil predicar eso. No nos va a traer aceptación del mundo. Justamente hoy estaba viendo una noticia de que una iglesia en España iba a hacer un seminario de familia y sexualidad y la comunidad LGBT protestó y se tuvo que cancelar. Porque en teoría era un discurso de odio. Y por otro lado, vi una noticia de que un ruso se casó con su muñeca inflable el año pasado y este año ya se divorció. Y ahora está obsesionado con un cenicero de un bar. Y esa es nuestra sociedad un punto extremo, ¿verdad? Pero salen las noticias y no es que la gente se escandaliza, ¿verdad? Nos reímos, capaz, pero ¿a dónde estamos llegando? Dice, dice Jeremías, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría y se hace engañar, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Todos mis amigos, dice, sus amigos. Más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y ahí Jeremías, digamos que sube a una oración y dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malignos. Y hasta ahí estamos en el versículo 13. Entonces Jeremías está diciendo, Señor, yo no, traté de no hablar más tu palabra y me rechazan por todas partes, pero no puedo callarme. Y confío en vos que vos me haces salvar y empieza a orarle al Señor. Y el siguiente versículo dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Y es impresionante que Jeremías pasa de un punto a otro tan rápido, y eso nos pasa también a veces a nosotros. Hay días donde estamos súper arriba con el Señor, le alabamos, y hay días donde estamos en el piso, y eso no nos hace menos cristianos, y no nos hace menos hijos de Dios. Acá está un hombre de Dios que abre su corazón y dice, en el mismo capítulo de la Biblia pasa de adorarle al Señor por su fidelidad, por su poder, porque le iba a librar a no querer haber nacido, porque era muy difícil lo que él vivía. Pero el Señor le había prometido en el capítulo 1 que él le iba a sostener. Le dice, antes de que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Entonces Jeremías tenía todas estas promesas de parte del Señor y nosotros también tenemos promesas. Pero él igual sufría y nosotros también sufrimos. Pero el Señor nos es indiferente a eso y no nos desecha por eso. El nombre de Jeremías es particular porque significa Jehová arroja o también significa Jehová establece, coloca o envía. También otra traducción dice Jehová es exaltado. Al final no está claro qué es lo que significa, ¿verdad? Pero sea cual sea el caso, el nombre de Dios está mezclado en el nombre de Jeremías. Y ya con eso estaba marcado un camino para Jeremías. Jeremías es también nombrado por lo menos nueve veces fuera de su libro. Y el Antiguo y Nuevo Testamento citan a Jeremías por lo menos siete veces. Así podemos saber que otros libros de la Biblia validan al profeta Jeremías como un profeta del Señor. Y algunas cosas que yo creo que podemos ver en el libro de Jeremías y quizás aplicar a nuestras vidas es qué nos muestra el libro acerca de Dios, por ejemplo. Nos muestra un Dios soberano que le dice donde yo te envíe vas a ir y lo que yo te diga que digas vas a decir y que le advierte a Jeremías esto va a pasar y eso pasa. Vemos un Dios de propósitos que ya desde el principio le dice a Jeremías Jeremías para esto yo te hice. Y así también el Señor tiene propósitos con nosotros. Tenemos que creer eso, que nuestra vida no es como la del que está al lado. todos tenemos un propósito con el Señor. Vemos un Dios de misericordia, un Dios que teniendo un pueblo que se había desviado tanto, les tiene tanta paciencia que más de 300 años le viene mandando sus profetas desde temprano y sin cesar como dice Jeremías. Vemos un Dios fiel al pacto que después de todo lo que pasó, después de la degeneración social, de la idolatría, del exilio, de la deportación, de que todos los judíos se fueron a Babilonia, igual él le dice de todos los lugares donde yo les esparza les voy a traer de nuevo, les voy a dar un corazón nuevo. El libro de Jeremías más o menos podemos dividir en tres partes, antes de la caída de Jerusalén, durante el sitio y la caída de Jerusalén y después de la caída. y mientras ellos estaban sitiados, o sea, que estaban rodeados por el ejército enemigo, le dice Dios en el capítulo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán del más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado y otra vez ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Y por último vemos en Jeremías una persona viviendo su fe a pesar de inmensas dificultades y no que la vive como un superhumano sino como un humano que siente que sufre que lucha con su fe pero que perseveró por la gracia de Dios. Para tener una idea de la situación que enfrentaba Jeremías tengamos en cuenta que sus profecías finalmente se cumplieron pero aún así el pueblo no quería oírlo cuando les daba un mensaje de parte del Señor. Ellos cuando cuando la ciudad es tomada se forma un grupo ahí de liderazgo para los que quedaron y le preguntan a Jeremías Jeremías ¿qué vamos a hacer? ¿nos quedamos acá o no vamos a Egipto? Y él les dice vamos a quedarnos acá y ellos no le hacen caso real se van todos a Egipto y estando en Egipto le dice él tienen que arrepentirse porque ellos seguían con la idolatría la reina del cielo les dice tienen que dejar esto porque acá donde están les va a venir muerte y destrucción si no se arrepienten y ellos le dicen ciertamente no vamos a escuchar esta palabra de tu boca de parte de Dios o sea que no nos vamos a arrepentir no importa cierto que predijiste que se iba a destruir la ciudad cierto que Ananías se iba a morir y se murió cierto que nos dijiste que no vengamos acá pero igual no te vamos a hacer caso entonces ese era el pueblo con el cual tenía que lidiar Jeremías y antes otra cosa que nos muestra Jeremías es él era muy gráfico en sus enseñanzas está el el caso de la de la vasija de barro que él rompe y era un mensaje también de Dios de que él podía hacer de nuevo Israel si se arrepentía te voy a romper pero te puedo hacer de nuevo y también mientras la ciudad estaba sitiada por los babilonios con los enemigos afuera de la ciudad y a punto de conquistar Dios le dice a Jeremías compra un terreno quien va a comprar un terreno si sabemos que digamos mañana viene Brasil y todo va a ser de ellos nadie va a gastar su dinero en eso pero Jeremías tenía el mensaje de que el pueblo iba a volver a Jerusalén y para demostrar que eso era cierto que él creía en eso Dios le dice vos vas a comprar un terreno y estando en la cárcel Jeremías compra un terreno dice que podía verse en ese tiempo con los ojos físicos que le decía su sentido común a los judíos en ese tiempo que nos dice hoy nuestro sentido común será que ese sentido común tiene en cuenta al Dios de los cielos que gobierna soberanamente su creación antes de que seamos Dios ya nos conoce antes de que tengamos conciencia Dios ya nos conoce antes de que vengamos a sus pies arrepentidos él ya nos conoce él ya nos llamó la palabra enseña que somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable creemos esto vivimos como lo dijo don rey santo no porque tengamos todas las comunidades las comodidades del mundo o porque ya seamos de un carácter y una moral intachable pero si somos representantes de un reino diferente esa es nuestra identidad y donde está nuestra mirada que somos hijos de Dios dice creo que me va a jugar no noté acá las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios sino de los pecadores de este mundo y estas son las cosas que el mundo nos ofrece los malos deseos la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas Jeremías creyó lo que Dios le dijo que era y no miró lo que tenía en ese momento a él para Dios somos únicos él nos da un nombre no un número para Dios no somos solo un número él tiene contados cada uno de nuestros cabellos y conoce cada uno de nuestros días no hay ni un solo pensamiento o sentimiento que escape a los ojos del Señor dice el salmista mis huidas tú has contado pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas en tu libro Jeremías nos presenta el desafío de caminar en fe y seguir al Señor o rendirnos y perdernos entre la multitud y es un desafío para nosotros podemos preguntarnos qué es esta vida y cómo la vamos a usar Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios eso es hermano lo que quería compartir híjole hola cada vez que a uno le toca predicar o particularmente a mí es como que me siento como si fuera que yo fuera un ladrón que viene a enseñarle a ustedes por qué mal es robar o sea, por qué es tan mal robar porque un privilegio y una bendición es poder hablar de Dios es un regalo inmerecido es una gracia que tenemos de poder hablar de nuestro Dios y antes de empezar quería ser una pequeña un pequeño bueno, yo soy profe y a mí me encanta hacer dinámicas al inicio de una clase para despertarnos un poco quiero que todos tienen su teléfono ¿verdad? pueden sacar un ratito saquen todo su celular saquen todo su celular ah no, mentira, mentira cambio, cambio, cambio mentira yo mismo me confundí guarden más su celular pero son obedientes muy bien voy a contar hasta tres y quiero que por 15 segundos en su cabeza no me cuenten aplaudan solamente eso ¿está bien? a la cuenta de tres por 15 segundos van a aplaudir no importa lo que yo diga lo que yo haga yo voy a seguir hablando no, no van a aplaudir con su mano sí van a aplaudir con su mano no así sino con su mano para que se escuche entonces yo voy a seguir hablando obviamente voy a continuar diciendo lo que tengo que decir pero por 15 segundos quiero que aplaudan como si fuera que no sé mañana se acaba el mundo y aplaudamos y comamos que mañana moriremos ¿entendés? entonces a la cuenta de tres todos aplauden por 15 segundos 1, 2, 3 bueno está bien sigan aplaudiendo obviamente en el libro de el libro de tal cosa ustedes siguen aplaudiendo obviamente ¿cómo les decía? ¿cómo les decía? no está mi material me imagino que todos saben contar hasta 15 ah bueno genial ¿alguno entendió lo que yo estaba diciendo mientras estaba aplaudiendo? bueno septiembre a mí me encanta septiembre es un mes donde se recuerda algo que para mí es muy importante septiembre es el mes de la lucha contra el suicidio el día de septiembre se recuerda la lucha contra el suicidio y así mismo a veces en nuestra cabeza hay demasiado ruido y nos cuesta hablar nos cuesta decir bien las cosas nos cuesta tratarle bien a la gente ¿verdad? el libro de lamentación es un libro que a mí nunca lo leí hasta esta vuelta por eso agradecemos a Dios por la Biblia 365 porque nos da la oportunidad de leer libros muy maravillosos y yo no escogí el libro el libro me escogió a mí tipo la varita del mago tipo Isaac no pudo y yo dije bueno ven aquí el libro de lamentación es un libro que a mí me sorprende por el hecho de que Dios a pesar de no ser un ser humano entiende mejor que nadie el corazón humano eso es increíble ¿cómo es que decimos nosotros? tremendo tremendo vamos a ver primero el contexto ¿quién escribe el libro? Jeremia Jeremia escribió de todo yo me imagino bueno voy a escribir mi libro escribió su libro voy a escribir Reyes también escribió Reyes y bueno después un día dijo bueno falta como que algo poético el género literario del libro de Jeremia es un género poético son cánticos están escritos a nivel de canciones y tienen una estructura muy muy particular que está hecho a base de un acróstico ¿qué significa eso? tiene cinco capítulos en total cada capítulo cada versículo cada verso empieza con una letra del alfabeto y así sucesivamente entonces algo que hice también fue ahora si tengan su teléfono a mano me gustaría que vayan anotando todo lo que les voy diciendo pero antes los datos generales del libro es decir que fue escrito para los judíos fue escrito realmente para el pueblo judío donde se escribe en Jerusalén ¿en qué punto de la historia se escribe Lamentaciones? en el punto más decadente de Israel que fue después de la invasión de Babilonia y hay veces donde así como decimos en la dinámica nosotros estamos intentando sobrevivir en medio de demasiado ruido y estamos contemplando y la pregunta es la siguiente ¿qué hacemos con el dolor? ¿quiénes acá piensan que las emociones se pueden controlar? pueden levantar las manos y piensan que sí muy bien muy bien claro que sí se puede pero no es así como que del 100% vamos a suponer que ustedes están caminando por la calle así chill pensando no sé Dios sabe en qué cosa en qué cosa ustedes piensan ¿verdad? y de repente ladra un perro ¿a quién no le pasó eso? estás caminando y de repente ladra un perro y tenés dos opciones generales una te asustás en ambas opciones vos te asustás a menos que haya un problema ahí medio densero pero eso ya otra área de la psiquiatría pero sí o sí te asustás te asustás pero hay gente que se asusta y guarda la calma ¿verdad? como que le asusta el perro y se ataja y está la señora ahí mirándote como tu perro casi te murió la pierna y vos ahí pero te calmas y continúas señora por favor si le puede estar a su perro buena onda ¿verdad? o bueno reaccionamos así súper mal ¿verdad? hijos mírales siete empezamos a gritar empezamos así así reaccionamos de forma impulsiva ¿por qué pasa eso? las emociones ya sea el dolor en este caso que vamos a tratar de lamentaciones o el miedo la ira inclusive el amor la alegría tienen una carga mental la carga emocional y una carga comportamental es decir que hay formas en las cuales nosotros expresamos estas emociones estas emociones son expresadas a base de ideas que nosotros tenemos de cómo se expresan estas emociones ¿verdad? es como que famoso a alguien le pasa algo y no dice nada y la gente que le suele preguntar ¿acaso no te importa? famoso está el alumno que tiene todo mala nota y no dice nada ¿acaso no te importa que tenga mala nota? cuando en realidad al adolescente claro que le importa claro que le duele pero no está diciendo ah hijo de mil mis notas a toda la hora y hay adolescentes que sí y que lloran y que dicen gran siete tipo ¿por qué saqué tres? cada uno reacciona de forma diferente ante una misma emoción ¿verdad? así es ¿por qué? porque cada uno aprendió ya sea a lo largo de su vida o como le hayan enseñado a cómo lidiar con esas emociones el libro de lamentaciones está hecho para enseñar un principio muy fundamental que la desobediencia a Dios tiene consecuencias ese es como que el propósito del libro enseñar que hay tres temas importantes el juicio de Dios o sea dos en general realmente el juicio de Dios la ira de Dios y la misericordia de Dios eso es lo que nosotros vemos en el libro Isaías a nivel de juicio está dicho de forma simple es decir que el pecado así como estaba leyendo Emma y el señor Manu justamente como al final decía que Isaías o sea Jeremías le decía pero va a pasar esto yo ya les dije que iba a pasar esto y pasó y tal cosa y tal cosa pero ellos continuaban su pecado porque su corazón estaba entenebrecido ya como que muy muy contaminado de lo que es el dolor y el pecado ¿verdad? recompensa apropiada del juicio ¿cuál es la recompensa de nuestra desobediencia? la muerte un castigo ¿verdad? toda desobediencia tiene como consecuencia un castigo ¿y por qué habla la misericordia de Dios? porque Dios siempre tiene una forma de tratar con nuestro dolor una forma correcta una forma en la cual la intención de Dios no es hacerte sentir como que mal por lo que hiciste porque hay veces que la gente se va a resolver problemas y se va yo ya le dije todo lo que tenía que decirle en su cara pero no se fue con una intención de ser pacificador ¿qué dice la Biblia? bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios entonces es como que pasa algo muy interesante ahí porque Dios la tristeza que viene de parte de Dios ¿qué produce? arrepentimiento y cuando hablamos de juicio de Dios hay que entender lo que dijimos al principio que Dios no es humano Él creó a los humanos pero Él no es humano entonces cuando en Lamentaciones habla del juicio de Dios no habla de una ira impulsiva como en el primer miedo habla de una ira educada una ira que justamente busca un juicio divino lo que se tiene que hacer hacer que ellos despierten que piensen que se den cuenta entonces como soy psicólogo clínico lo que amamos hacer los psicólogos y lo que por hoy en mi vida he aprendido a atesorar con toda la fuerza de mi alma son los protocolos y la forma en la que Dios nos enseña en su palabra a cómo enfrentar las circunstancias de la vida y el dolor no es una excepción a esa regla cuando sufrimos a Dios le interesa tu dolor a Dios le importa cuando vos estás mal eso es lo que quiere decir en lamentaciones yo te escucho dice Dios yo te escucho las dos frases más cliché del cristianismo cuáles son que Dios te ama que Dios está contigo vamos a decir uno está bajón y me dijo que Dios me ama ya seco ya eso realmente lo sabes realmente dimensionamos estamos en una sociedad donde buscamos tanto cosas nuevas que cosas tan profundas como saber que Dios te ama y que Dios está contigo ya no tienen efecto qué miedo eso sí da miedo realmente eso sí da miedo entonces titulé este protocolo protocolo ante situaciones dolorosas según lamentaciones y como el libro de lamentaciones está hecho en un acróstico bueno me di el lujo de hacer también un acróstico entonces vayan anotando cada letra que voy diciendo y me dicen cuál es la palabra que se forma y vamos a tratar capítulo por capítulo obviamente no vamos a leer todo ahora a pesar de que sea súper corto capítulo 1 querido diario digan marito diario capítulo 1 el tema principal del capítulo 1 es la tristeza de Sion porque Sion o Jerusalén o sea Sion es una forma en la que el autor llama a Jerusalén o a Israel en este caso en forma un poquito más general como un personaje que sufre el tema principal del capítulo 1 el dolor entonces la primera letra de nuestro acróstico como o lo que denota más bien la intención de este es lamentaciones 1 o 2 dice amargamente llora en la noche se refiere a Israel en una forma poética y sus lágrimas están en sus mejillas no tiene quien la consuele de todos de todos sus amantes todos sus amigos le faltaron se le volvieron enemigos o sea el protagonista principal emocional del capítulo 1 es el dolor entonces ¿cuál es el protocolo de intervención en la Biblia que nosotros tenemos que utilizar en esta primera consistencia del dolor en este primer avance en este primer contacto con el dolor es la J ¿qué significa la J? jamás callarse cuando algo te duele conta conta ¿a quién? a Dios a tu amigo a tu pastor a tu líder pero contale a alguien nosotros fuimos diseñados como ovejas no para andar solos por nuestra cabeza para andar en iglesia para eso fuimos creados Joel 2.12 ahora bien afirma el Señor vuélvase a mí de todo corazón con ayuno llantos y lamentos ¿qué tenés que hacer cuando sufrís? paso 1 jamás callarse así como el capítulo 1 de Israel cuando habla lo primero que sintió Israel ante su desobediencia fue dolor lo primero que a veces sentimos ante nuestra desobediencia es dolor ¿pero qué pasa después? acompáñame en esta triste historia capítulo 2 ¿cuál es el tema principal del capítulo 2? evidentemente ya la tristeza viene de parte de Dios es decir las consecuencias todo acto tiene consecuencias eso es algo que desde que nacés prácticamente se te dice y en la vida cristiana gracias a Dios eso también sigue cierto porque pobre de vos si es que Dios te deja vivir por tu cabeza Romanos capítulo 1 habla justamente de que tanta era la maldad de los hombres que dice Dios que lo entregó en su inmundicia y su pecado entonces gloria a Dios por las cosas que no te salen bien gloria a Dios por las cosas que de repente a veces te frustraron tanto al punto de que tuviste manté que volver a orar gloria a Dios por esos momentos porque te hicieron acordar que Dios tiene control de tu vida y que existe Dios capítulo 2 consecuencias ¿cuál es el versículo central del capítulo 2? está lamentaciones capítulo 2 dice refiriéndose a Israel todos tus profetas vieron para ti vanidad y locuras y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautivo sino que te predicaron vanas profecías y extravíos todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén diciendo ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura el gozo de toda la tierra? cuando hubo las consecuencias cuando cuando yo me imagino no sé a Adán y Eva saliendo del Edén y decían ¿por qué comí esa manzana? ¿por qué lo que mordí? hay veces que nosotros vamos creciendo y como que hacemos como Michael Jackson avanzamos hacia el frente pero miramos hacia atrás y decían ¿por qué lo que hice eso? ¿verdad? ¿quién lo hizo eso en un punto de su vida? ¿por qué lo hice? ¿en qué estaba pensando? porque definitivamente no estaba pensando pero ¿qué se hace ahí? la segunda letra de nuestro protocolo de intervención es la E estar atento a lo que pasa estar atento a lo que pasa una vez que sufrís tienes que darte cuenta que es lo que está pasando en psicología lo llamamos inside darse cuenta abrir los ojos Mateo 26 75 dice entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo afuera lloró amargamente cuando pecas te acordas me dijo bienco que no haga ¿verdad? me dijo bienco que no le diga me dijo bienco que me quede en casa duele ¿verdad? duele no pega porque como les dije hablar del dolor nos hace recordar que Dios es misericordioso porque más de uno acá creo que tiene tanto personas a quien hizo sufrir como personas a quienes le lastimaron ¿verdad? pero gloria a Dios que sabe cómo lidiar con nuestro dolor entonces el darse cuenta que hiciste algo malo no viene de parte tuya viene de parte de Dios entonces no hagas caso omiso a ese momento no luches con tu propia fuerza vamos a llegar a ese punto tercer capítulo esperanza por misericordia de Dios el capítulo 3 es el el capítulo básicamente que rompe con la estructura que rompe en cierta manera con la estructura del del coso porque o sea del libro no del coso del libro porque cada cada verso o sea cada letra ya tiene tres versos es como que es un poquito más largo pero pasa algo muy interesante en el capítulo 3 porque su tema principal es la esperanza por misericordia de Dios o sea el sufrimiento reflexivo una vez que sufriste lloraste te diste cuenta que hiciste algo malo como que empezás a pensar gloria a Dios si pasa eso como que empezás a decir bueno ¿dónde es lo que me equivoqué? eso es un consejo que te doy Lucas 15 17 al 19 ni siquiera te lo doy yo te lo dice el Señor y volviendo en sí el hijo pródigo dijo ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? y me levantaré me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado a tu hijo hazme como uno de tus jornaleros se arrepintió se arrepintió le dio la vuelta le dio la espalda a su antigua manera de pensar y agarró lo que en un principio nos enseñó a ser obedientes Dios desde el principio que nosotros le conocemos nos enseña a ser obedientes que en la obediencia está la bendición pero a veces uno va creciendo y bueno pasan cosas por así decirlo ¿verdad? capítulo 4 castigo consumado es decir que una vez que vamos a suponer que el capítulo 3 es cuando vos te vas a un campamento de la iglesia y nambrenalo lloras todo el campamento de repente y vos volvés a tu casa con la idea de que vos vas a evangelizar a toda tu familia o a todo el mundo el mundo está a tus pies pero van pasando los días y esa emoción va venguando ¿verdad? suele pasar así ¿por qué? porque empezás a contemplar lo que hiciste empezás a decir el capítulo 4 es un capítulo donde justamente Israel o el autor empieza a hacer como esa comparación antes era esto antes era lo otro es decir que el contraste entre el pasado y el futuro y es como que ya llega la hora de hacer algo con las cosas que rompiste entonces repasemos la primera letra era la J la segunda era la E la tercera no les dije perdón era la S que era de solta solta era jamás callarse estar atento a lo que pasa la S solta y la U un día a la vez viví un día a la vez te tomó tiempo hacer toda la macanada que te mandaste entonces te va a tomar tiempo descansar en Dios y permitir que Él vaya ordenando tu vida va a tomar tiempo tranquilo tranquilo ocupate un día a la vez dice Mateo 16 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niegase a sí mismo tome su cruz y sígame entonces Israel iba pasando por ese proceso y el último paso ya Israel en el último capítulo el autor ya escribe como le venga la gana muy bueno es lo que dice el video de la explicación porque dice que ya como que explota en tanto dolor y es como que ya rompe con la estructura de su propia poesía y dice oración por un pueblo afligido y saben que pasa en ese momento cuando a vos te toca enfrentar tus tus consecuencias rogás a Dios que tome el control porque te cansaste de ser vos mismo el capitán de tu barco tenés que cansarte de querer dominar tu vida tenés que cansarte de querer tener control dice nunca se aparte de ti Proverbios capítulo 3 del 3 al 5 nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón hallarás gracia y buena opinión ante Dios y los ojos de los hombres fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia la última letra es la S que es sujetate ¿qué palabra se forma? Jesús ante el dolor corre corre, corre corazón de los dos tú siempre fuiste el más veloz corre a Dios corre a Jesús corre a la cruz por lo visto todavía todavía se rieron ¿verdad? ¿verdad? mira corre a la cruz llévame a la cruz como dice la canción llévame a la cruz donde solo existes tú ese sí ya nadie se rió ¿por qué? tienen que escuchar el amajo salir y para cerrar para cerrar ¿dónde está Cristo en lamentaciones? acuérdense que cada libro del Antiguo Testamento en cierta manera revela un aspecto de la naturaleza de Cristo y como le dije en un principio no hay nada más glorioso en nuestro Dios y esta parte no sé cómo decirle no hay nada más glorioso en nuestro Dios que Él empatiza con nosotros no sé por qué no hay respuesta para eso solo que es Dios Dios me ama y Dios está conmigo las dos verdades más profundas que vas a entender en tu vida es eso Cristo mismo lloró por la ciudad de Jerusalén 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 que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿cuántas veces Dios te llamó? ¿cuántas veces? más de las que yo quisiera admitir y no escuché pero gloria a Dios por el día en el que escuchaste gloria a Dios porque hoy estás acá Cristo va a desjuzgar a los que se rebelan contra Él también siente gran pena por perder a su amado no sé si conocen esa canción Dios también de Santiago de Navides Dios también lloró dice el coro créanme que para Dios no es ningún placer ver a sus hijos matarse entre sí algo que mencionó Manu hace rato como Él más bien dijo nos parece simpático pero realmente es muy triste realmente es súper triste miran y con esto cierro ya el libro de Lamentaciones yo no sé si vos sabés cantar yo no todavía sé rapear yo no sé realmente si sabés cantar y me voy a bajar lento loco para que se me entienda yo no sé si vos sabés cantar o no ¿verdad? cuando empieza el culto todos cantamos ¿verdad? y saltamos y hacemos mucho ruido así geniales ¿verdad? pero ¿sabés cuál es la alabanza que hace que el cielo cante? que el cielo haga así sarambí más sarambí de lo que nosotros podemos imaginarnos la oración de un corazón arrepentido que tremendo que el Dios del universo haga un sarambí en toda su inmensidad por un corazón que se arrepiente no importa si cantas mal si tu corazón hoy está diciendo quiero volver a Dios quiero entregarle todo este dolor a Dios lo que hoy vimos acá al principio de la iglesia es un poroto allá hay fiesta entonces de eso trata el libro de lamentaciones de que Dios escucha tu lamento y que a Dios le importa tu dolor entonces ¿amén? ¿amén? el libro de la iglesia el libro de la iglesia